Expertos y habitantes de los sectores que rodean a la laguna de Tota en Boyacá trabajan con el fin de verificar que las técnicas empleadas por los agricultores no alteren los terrenos que rodean este imponente paisaje natural. Con este proyecto buscan minimizar los impactos sobre la laguna. Este es un informe de Michelle Reyes. Expertos y agricultores se unen para proteger la laguna de Tota de los impactos del cambio climático en el ecosistema. Este emblemático lugar está ubicado a 34 kilómetros al sur de Sogamoso en Boyacá y es considerado como la laguna más grande del país. Va a impactar considerablemente, no solo aquí en esta región, sino sabemos que va a impactar a muchas, pero muchas personas y muchas familias y muchas poblaciones que se nutren de todas las aguas de estos páramos que aquí es de donde nacen. Los esfuerzos se enfocan en identificar las técnicas que utilizan los campesinos que trabajan en los alrededores de la laguna y la afectación del cambio climático. De esta forma se pueden establecer acciones para minimizar cualquier daño que pueda hacerse a esta zona. Debemos proteger, conservar, restaurar y cuidar celosamente. Entonces, este es uno de los lugares que nosotros debemos cuidar celosamente porque es hogar de muchísimas especies de aves. Se registran alrededor de 168 especies de aves aproximadamente. Cada año están llegando nuevas especies debido al calentamiento global. La agricultura de alta montaña, sumado de los efectos del cambio climático, tiene influencia en los incendios, sequías, inundaciones y deslizamientos que se registran en la cuenca del lago. En lo que podemos, la cosecha de agua. Y pues la idea es esa, que todos nos adaptemos al cambio climático a través de la mejora de nuestras granjas, de nuestros productos y pues que no agotemos nuestra tierra tan rápida. La Laguna de Tota fue elegida para el proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes, AICA, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. De tal forma que al articularse, permitan que las comunidades puedan tener una visión del territorio que les permita cuidar no solamente el páramo alrededor de la cuenca, sino también los ecosistemas hídricos. La información científica que se está generando con este proyecto incluye la restauración ecológica, sistemas de riesgo, construcción de invernaderos, producción agropecuaria sostenible, gestión de residuos sólidos y más esfuerzos en pro de cuidar estos recursos hídricos que benefician a la población. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado.